Hola, ¿cuál es tu nombre? Fanny ¿Qué auto traes Fanny? Un Jetta 94 ¿De qué club son? De los mejores, Clian Amlog ¿Qué decirle a la gente? Que le ha tomado tantas fotos Que le están sacando fotos al mejor carro ¿Por qué va tu hermosa auto? Sí, claro Que la máxima velocidad nos acompañe La máxima velocidad nos acompañe ¿Qué? Vamos a ver es que no te daría con la guía no sé lo que me sentí